Gracias por acompañarnos. Estamos ya en nuestro segundo segmento en el cual analizaremos el impacto sobre el sistema financiero. Y para ello nos acompañan a Sierra Andrés. Sierra Andrés es periodista de Contrapoder. Él fue la persona que inició el trabajo de investigación, hizo un reportaje de hecho, sobre Julio Aldana. Esta persona que supuestamente actuaría como intermediario entre Ban Rural y Roxana Valdetti. Nos acompañan también el licenciado Erick Coyoy, quien es analista en Chamas Económicos y ex ministro de Economía. En esta ocasión, Juan Luis... Arranca con la primera pregunta. Así es. A ver, Sierra, sería importante que le contaras a nuestra audiencia, en términos resumidos, ¿qué se puede establecer de esa investigación que te tomó aproximadamente seis meses desarrollar sobre el papel de Julio Aldana, un agente especial del Ban Rural que atendía de manera directa a Roxana Valdetti, y terminó convertido prácticamente en socio de negocio de ella? Pues, bueno, la función de él, como nosotros ya empezamos a documentar y como ha, digamos, establecido ya definitivamente Citi, pues, primero, él se acercó a Roxana y al gobierno, digamos, buscando este negocio que siempre se había hablado, pero que tampoco se había documentado nunca hasta ahora, que es, digamos, la colocación de fondos públicos en cuentas de bancos privados. Y, digamos, que Julio Aldana hizo ese papel precisamente por su cargo de captador de fondos para el Estado. ¿Él llevó fondos de 30 instituciones del Estado? Pues, creo que 30 eran más o menos las que él tenía ya. Algunas eran, como son instituciones que siempre han tenido dinero en Ban Rural, como el Ritmo Judicial o el ICS. Y, digamos, que lo que sí se ha documentado es que sí se pagaron comisiones por atraer los fondos de algunas instituciones que estaban bajo el control de Juan Carlos Montón, como las portuarias, Fonades, se han mencionado varias. Y, digamos, que el papel de Julio comienza siendo ese y a medida que empieza a entrar mucho dinero en el entorno de las empresas que ella había tenido, o sea, las empresas de la vicepresidenta, pues, él aparece con esta estrategia para empezar a hacerlo de una manera más sofisticada, porque básicamente hasta ese momento solamente se había hecho mediante simulación de facturación. ¿Pero era estrategia de él o era estrategia del banco? Pues, digamos que eso es muy difícil de establecer. Entiendo que si el presidente del banco... Bueno, es difícil de establecer, pero el presidente del banco se encuentra... Si el presidente del banco está prófugo, pues... Y encuentra con orden de captura. Aunque es cierto que, digamos, la figura que él tiene en el banco es como de una empresa contratada. Entonces, digamos, para el banco también resulta fácil como externalizar esta función en una empresa externa, aunque realmente opera como si fuese el propio banco. Y, digamos, que delegar en una persona con la que solo se tiene una relación contractual, pues, este trabajo tan sensible de hacer casas a los políticos, pedirles que lleven el dinero a su banco, hacerles préstamos... Claro. Eric, el sistema financiero de nuestro país genera grandes ganancias. Y, además de esto se ha dicho siempre, sistema financiero que se beneficia con los préstamos del Estado. Somos un país que está sobreendeudado. También se beneficia con fideicomisos. De hecho, hubo algunos señalamientos ahora que se presenta el informe de la Contraloría General de Cuentas al manejo de algunos fideicomisos. Ayer comentábamos con alguien esa costumbre o esa práctica que se tiene cuando se va a entrar a trabajar alguna dependencia pública en donde automáticamente te dicen en qué banco del sistema tienes que abrir una cuenta y no es una opción, es una obligación. ¿Qué ha pasado que sobre este tipo de situaciones, que no sé hasta dónde realmente sean normales en otras latitudes, no se hayan controlado ni se hayan denunciado en su momento? ¿Qué es lo que ha pasado según tu análisis? Bueno, es el tema relacionado con el abandono que ha existido al control del patrimonio público. Todas las entidades, principalmente las autónomas, cuentan con importantes porciones de recursos como parte de su patrimonio y, pues, en algún lado tienen que estar invertidos para ser administrados y generar algún beneficio para la entidad y así fortalecer su patrimonio. Esa es la idea. Pero, por ejemplo, las empresas portuarias y las entidades autónomas, la misma Universidad de San Carlos, que tiene su propio fondo de pensiones, también tiene un importante caudal de recursos invertido en el sistema financiero. Así es que lo que falta es que el control de los recursos públicos también sea extensivo a esa parte. No hay que poner la atención solo al presupuesto de gastos de cada año, sino también al patrimonio público, que es ese cúmulo de recursos que a lo largo del tiempo se ha acumulado y que, pues, hemos visto que como funcionarios del pasado gobierno, pues, llegaron a abusar de esos recursos en beneficio propio, ¿verdad? Pero tiene que ver con esa prácticamente abandono. A ver, Asier, pero en el reportaje que realizaste, en la investigación que realizaste sobre el caso de Julio Aldana, hay evidencia concreta, por ejemplo, de que la asociación entre Aldana y Valdetti le permitió a la vicepresidenta participar en la compra de bienes que subastaba el banco, el PAN Rural, porque les habían quedado como activos que habían sido recogidos. Los subastaba, por ejemplo, una urbanización en Coatepeque, Valle de las Gardenias, dos millones de quetzales, es el precio que ellos pagaron, y luego se la hipotecaban al propio banco por 25 millones de quetzales. ¿Cómo se explica esto? Pues eso lo tienen que explicar ellos, pero, pues, digamos que el banco le facilitó, pues, este tipo de propiedades que no para desarrollar ningún negocio, sino simplemente para servir como respaldo para pedir un préstamo hipotecario. que luego, como se sabe, por ejemplo, esos 25 millones que se pidieron para supuestamente desarrollar un condominio en Coatepeque, lo acabaron circulando entre las otras empresas, sirvieron a su vez para justificar ingresos en otras de las empresas de las que se está hablando. O sea, que realmente... ¿Eran esquemas de lavado de dinero? Sí, o sea, es un bien que solamente sirve, pues, para que el banco pueda decir, no, pues, le dimos el crédito porque tenemos el respaldo de esta propiedad, ¿no? Porque para el banco, claro, resulta complicado justificar préstamos que no sean hipotecarios. Hay otro caso enorme para presentar y es el que tiene que ver con un centro comercial en Estanzuela, Zacapa. ¿Podrías explicar de qué se trata ese centro comercial? Pues, este centro comercial, que es muy grande, ¿no? Y sorprende verlo porque no uno ve ese tipo de establecimientos así en medio de ninguna parte, que es donde está este centro comercial, llegando a Estanzuela, en Zacapa. Pues, fue una idea de Julio Aldana Franco que fue el que comenzó a hacer este proyecto y en un comienzo, pues, él estuvo buscando inversionistas para el centro comercial. Entre los primeros inversionistas, pues, estuvo Freddy Cabrera, que ahora le vamos a parecer como representante legal del Banco GIT. Otros empresarios, pero, digamos, no tuvo mucho éxito. Y, digamos, que cuando él establece esta relación con la vicepresidencia, pues, es uno de los negocios que él trata de promocionar en Roxana y en su entorno. O sea, lo que es difícil de decir es si es un negocio real o si es solo un esquema que permite manejar dinero y simular ingresos y todo eso, porque como nosotros hemos estado allí, pues, está prácticamente todo cerrado. Claro, ellos sí pretendieron desarrollarlo en un cierto momento para convertirlo en algo real. Y ahí es que Roxana consiguió un contrato con los cines de Ángel González y que nunca se llegaron a hacer, aunque el banco GIT prestó el dinero para construir esos cines. Ellos cuentan que, pues, trataron de atraer a las franquicias, McDonald's, no lo consiguieron. Y fue un poco como casi todos los negocios que se hicieron de la presidencia. Aparte de comprar propiedades, pues, no sé si eso se hizo alguna vez un negocio como exitoso, ¿no? Digamos, porque todo así como un poco siempre que se queda a medias, ¿no? Eric, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es posible que todas estas operaciones se hayan dado sin que la superintendencia de bancos se haya percatado de lo que aparentemente es un esquema de lavado de dinero? Hay un vacío... Perdón, yo digo aparentemente, pero la CICIGA ha planteado ya proceso penal bajo cargos de lavado de dinero. Hay un vacío legal que limita o le permite a la IBE limitarse en su accionar, o la obliga o le permite. Es el hecho de que si la empresa se dedica al negocio inmobiliario y la transacción financiera se reporta como propia del ámbito inmobiliario, la IBE asume que es una operación de giro propio del negocio y le parece que, por lo tanto, es una operación normal. Y ahí, entonces, la IBE automáticamente se abstiene de investigar. Ese es un vacío legal que ojalá que ahora que el superintendente de bancos ha planteado la necesidad de fortalecer la regulación contra el lavado de dinero y otros activos pueda superarse. O sea, tiene que investigarse a fondo el origen de los fondos, de los recursos, para efectivamente establecer si corresponde a algo real o a una operación de lavado de dinero, como ahora ha quedado evidenciado. Pero tiene que ver con esa limitante legal que le permite o le inhibe a la IBE de investigar en todos los casos. Vamos a ir a una parza comercial y volvemos dentro de muy poco. Por favor, mándenos sus preguntas por medio de Twitter, por medio de Facebook y vamos a planteárselas a nuestros panelistas. Ya venimos.